100% eficaz contra el VIH, un nuevo fármaco muestra resultados excepcionales en los ensayos. Un ensayo de fase 1 en Uganda y Sudáfrica descubrió que un fármaco preventivo contra el VIH tuvo una tasa de éxito del 100%. Los resultados de un gran ensayo clínico en Sudáfrica y Uganda muestran que un nuevo fármaco profiláctico puede prevenir las infecciones por VIH en mujeres mejor que otros dos fármacos PREPA actualmente disponibles. Esto definitivamente revolucionará la manera en que se previene el VIH, afirmó el Dr. Fundir Enyati, médico de cabecera y director ejecutivo de Proactive Real Solutions, en Primedia Plus. El nuevo e innovador fármaco contra el VIH. En 25 sitios de Sudáfrica y Uganda, un equipo de Gilead Sayansi dirigido por la médica y científica Linda Gailbecker investigó la eficacia de tres medicamentos PREP, bloqueadores del VIH, en 5.000 mujeres. El año pasado se registraron 1,3 millones de nuevas infecciones por VIH. Aunque esa cifra refleja una disminución significativa, sigue siendo superior a la meta. En Sudáfrica, en concreto, el VIH afecta a unos 8,45 millones de personas. En Uganda, alrededor de 1,2 millones de personas tienen VIH, cifra similar a la de Estados Unidos. Sin embargo, el VIH supone el mayor riesgo para las mujeres de Sudáfrica y Uganda. Para abordar el problema, los investigadores probaron tres medicamentos de profilaxis previa a la exposición, dos de los cuales ya están disponibles. Según Decambars e Isian, las mujeres se dividieron en tres grupos en el ensayo doble ciego, que oculta a los participantes y al médico que fármaco se les ha administrado para contrarrestar cualquier efecto placebo. En primer lugar, a las mujeres africanas les resulta difícil mantener un régimen diario, y muchas de ellas, de entre 16 y 25 años, toman trubada F barra diagonal TDF. Una nueva solución de PREP, Lenacapavir, eliminaría el problema en forma de inyección que se administraría dos veces al año. También pusieron a prueba una nueva píldora diaria, de SCOBY F barra diagonal TAF, frente a trubada, que se distribuye de forma más eficaz en el organismo. 100% tasa de éxito. Los resultados del ensayo de fase 1 muestran que las 2.134 mujeres que recibieron la inyección del Lenacapavir no contrajeron el VIH, pero sí lo hicieron las mujeres que tomaron los dos suplementos diarios. Unas 16 de las 1.068 mujeres contrajeron el virus con trubada y 39 de las 2.136 mujeres acabaron con el VIH con SCOBY.